Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Julia. Hoy es un día muy especial, con una persona muy especial, haciendo algo muy especial. Hoy vamos a ir a... ¿Cómo lo voy a llamar ya? ¿Un tour? ¿Por cafeterías? ¿Puede? No lo sé. Me pensaré el nombre del vídeo. Pero de momento lo que voy a hacer es llevaros conmigo para conocer a nuestro invitado especial. ¡Vamos! ¡Holi! Aquí tenemos a nuestro invitado especial. Y, James, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el plan? Vamos a ir Café Hopin. Eso mismo, que a mí no me salía el nombre de cómo llamar esto, tour de café. Exacto, como un tour de cafés. Y pues lo que vamos a hacer es, hemos escogido algunas cafeterías que nos han gustado. Por la misma zona. Vamos a ir probando los cafés y cositas, comida de todo. Y nos lo vamos a enseñar todo. Sí. Y este, bueno, empezamos con el catfish de los coreanos, porque este no tenía esta pinta en Instagram. Ahora lo voy a comparar. Este, creo que le han cambiado el nombre. ¿Qué? El catfish de los coreanos. Es que te iba a hacer un catfish de una hostia. Yeah. Bueno, chicos, empezamos fatal. Muy mal. O sea, como mi vida un desastre. Mercurio está en retrogrado para mí. Sí, todavía no está en retrogrado. Para mí. Sí. Bueno, chicos, lo que ha pasado es que habíamos... Hemos hecho como una ruta, ¿no? Sí. Y el primero, lo han cambiado. Ya no es el que sale en Instagram. No. Entonces... ¿Y por qué no lo avisen en Instagram? Sí, no sé. Muy mal todo. Bueno, no nos gustaba el nuevo. Y era un poquito feo el nuevo. Sí, era un poco feo. Intimidante. Así que hemos dicho, pues nos vamos. Vamos al siguiente. Vale, nos ha costado encontrarlo, pero lo hemos encontrado. Esta es nuestra primera parada. Se llama Lavatree. La verdad que para mí este sitio, esta estética, es 100% mi estilo. A mí me gustan los cafés en plan retro. Lo llamaría yo con un contraste de colores monocromáticos, así. No sé, me encanta. Y pues estoy como súper contenta de que esta sea como nuestra primera parada. Pero vamos a ir a cafés muy diferentes, con muchos estilos. Y os vamos a enseñar todos. Ahora James está haciendo fotos y reviews. Ahora si es James approved or not. A ver, enséñanos la galletita por dentro. Guau. Guau. ¿Sí? Guau. Es crudita. Me encanta. Pues ya hemos salido del primer café, ahora vamos al segundo. Sí, nos ha gustado el primero, ¿verdad? Ha sido súper guay. Las cookies súper ricas, como de peanut butter, que a mí me encanta. Sí, y también el señor... El café era muy grande. Era muy grande, pero está además muy bueno. Y el servicio un 10. Servicio 10. Es que a mí ya me sorprende. Era como muy familiar el ambiente. Sí, es que creemos que trabajan como el padre y el hijo. Y la mujer esa era la madre. Sí. La última que se... Muy guay. No sé, a mí me ha dado un... O sea, voy a volver 100%. Lo recomendamos para trabajar también está bien. Sí, o sea, muy guay, muy guay. Cuando el servicio es bueno, a mí ya me... Sí, eso realmente es lo más importante, porque si te hacen sentir incómodo o desagradable, es que por muy bueno que esté el café, no tienes ganas de volver. No, por eso el servicio es tan importante. Yo lo recomiendo mucho y mira, nos ha sobrado hasta media galleta porque es que eran enormes. No sabemos cómo vamos a comer nada más en el día de hoy. Este es nuestra segunda parada, el segundo café. Se llama Republic of Blue y esta es mucho más la estética de James. A mí me gusta más lo retro, pero a él le gusta más lo minimalista y así siempre. Vamos a entrar a ver qué tal. En 2016 este café ganó un premio al mejor estrés. Vale, James nos va a probar el café. Huele genial. Sí, James approved. Se nota que es buen café. James approved. Es como fumar para mí. O sea, esta gente que necesita como en plan... La adicción de fumar... A mí me pasa igual con el café. Con estar nervioso si quieren fumar, yo necesito tomar un iso americano. Es como que... Puedo respirar a hondo, te lo juro. A ver, yo siempre me cojo café latte porque a mí no me gusta el americano, pero hoy estoy abierta a todo. A ver, a ver, lo voy a probar. Lo va a probar, Julia. No me escupas, se quema mucho. Les voy a enseñar mi pelo ahora. Yo fui a la peluquería el otro día. Me hicieron un corte como coreano. Super coreano. Es super bonito, te queda genial. Pues ya hemos terminado el segundo lugar. Nos ha encantado. Para mí. Nos ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado mucho más el primero y él lo ha gustado mucho más el segundo porque son estéticas super diferentes. A mí me gusta más retro, a él más minimalista. Minimalista. Sí, 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 exacto. Y ahora vamos al tercer lugar, que el tercer lugar es más rollo. De comida. De comida, de brunch. Y vamos a comer algo rico, rico. Algo de pan. Nos apetece comer pan. Nos apetece comer pan. Vale, de momento los dos sitios son los que hemos ido, súper recomendables. Sí. Nos han gustado mucho. Un descubrimiento. Y el servicio en ambos ha sido bueno. Muy bueno. Así que esperamos que el tercero no nos decepcione. Por favor, porque vamos en racha. Sí. Y pues nada, nos vamos allí. Chicos, otro fail. Es que... Estaba cerrado. Estaba cerrado. A ver, nosotros tampoco lo hemos buscado muy bien. No, lo ponía en el Instagram, pero... Joder, Inés. Bueno, como hemos visto antes, es un sitio muy rico. De pasta y lasaña. Mientras estábamos de camino al de Republic of Blue, pues vamos a ver si lo volvemos a encontrar, porque no sabemos dónde está muy bien. Este era el sitio. Se veía demasiado bueno, como así, en plan local, Kevin's House. Pero pone que last order a las dos, y ya son las dos y media, así que nada. Vamos para allí. Nos vamos a otro, que esperemos que esté abierto. Por favor. Por favor. Desearnos suerte. Sí, hostia. Nos atupan. Estamos en el tercer café. Tercer café. Pero obviamente en Corea nos toca esperar más que en el domingo. Y es muy pequeñito este sitio, y ahora os lo enseñamos. Pero en Instagram es como muy famoso. Ah, se ve súper rico. Por eso está tan lleno. Y hay que toca esperar. El servicio otra vez, de diez. De diez nos ha dado agua. De verdad. Nos ha dado agüita y todo. Es que... Qué bueno. Pues hemos conseguido un sitio muy guay, ¿eh? Mira las vistas, qué bonitas. Oh, gracias. Mi nombre es Yuli. ¿Ah? Mi nombre es Yuli. ¿Yuli? No. Oh, ¿hablas español? Ah, no. Opa, ¿sabes algo más? Ah, no. Sí. Qué bueno. Señorita. Señorita, sí. ¿Este es el sándwich que les hemos pedido? ¡Mmm! ¡Muena muy rico! Y James ha cogido como un té matcha. No sé si es esto. Y él también el sándwich. Ahora me han traído el café y mirad qué pinta. Y nos han puesto la canción de Barcelona de Chiran. Porque nos han preguntado de dónde éramos. ¡Qué monos! Adorables. Qué adorables en este sitio. Aquí en Chana ya. Qué majos, ¿no? Adorables. Adorables. Es que en todos sitios nos están tratando demasiado bien. Yo voy a probar primero el café. Sí, porque es lo más importante en una cafetería. El matcha, buenísimo. ¡Guau! Es diferente porque tiene como blueberry. La café era súper diferente. ¿Qué era? ¿Bluyberri? Ajá. El café era como llevaba blueberry. O sea, como el perufe. Y esto está buenísimo, Rosa. ¿Sí? ¿Está buena? Vamos a probarlo. ¡Mmm! Muy suave. Muy fresquito y muy rico. Sí, está buenísimo. No se hayan volvido. Pero este. Buenísimo. Buenísimo. 10 de 10. Y es que estoy engovado viendo la vista, pero... Hemos tenido como mucha suerte. En plan, los sitios que hemos ido no nos han decepcionado ninguno. Muy bien. ¿Esto es tu favorito? Luego, el segundo al que hemos ido y el tercero al primero. Pero es que, claro. Pero ya te digo, los tres sitios de verdad súper recomendables. Sobre todo el servicio, de verdad. El servicio. Porque hay veces que, no es que sean mal educados, pero como... Sí. Te da la impresión de que no te quieren. Que les das igual. Sí. Pero aquí los tres, y los tres sitios como que han podido hablar inglés o comunicarse bien con nosotros, sin ningún problema. A ver, yo hablo coreano, pero... Que nos pongan un show en la tele coreana, de españoles probando cafés coreanos. Además, nos queda todavía un último café, pero vamos a descansar aquí un rato, yo creo, haciendo la digestión un poco. Chicos, en Corea hace mucho, mucho, mucho frío, así que toca comprar esto. Se llama hot bag. Y tú lo meneas así. Y se pone calentito para las manos. Sí, y esto lo puedes... Pues te lo pones en las manos o lo metes dentro del bolsillo y metes la... Y el bolsillo se pone más caliente. Sí, entonces tú te lo metes en el bolsillo de la chaqueta y luego metes las manos dentro. Os voy a explicar una cosa. Los coreanos es una sociedad que está dispuesta a pagar por muchas cosas. Y tiene muchas deudas. ¡Ay, mira este café, tío! Sí. ¡Wow! Eva, encanta. La sociedad coreana es una sociedad dispuesta a pagar y gastarse mucho dinero en muchas cosas. Que consume mucho. Es una sociedad consumista, totalmente. En cambio, a los españoles, si algo pasa de más de 3 euros, ya es como, no, da igual, ¿no? Exacto. Por eso, los tipos de cafés que hay aquí, la gente en España, yo creo que no pagarían por eso. ¿Qué va? Es demasiado caro. ¡Tú mucho! Y ahora ya vamos a nuestro último café. La última parada. Cuarto. Cuarto, sí, hemos ido a cuatro. Es bastante bien. Se ve bonito por ahí. Se ve bonito. ¡Wow, mirad! Corea, chicos. Corea, 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 Corea. Corea, 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 Corea&C area. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado igual que hemos disfrutado nosotros. Hemos disfrutado muchísimo, lo vamos a repetir. Totalmente, hemos pensado hacerlo, pues no os puedo prometer cada cuánto, porque no lo sé, pero alguna vez más, segurísimo. Ha sido súper guay y pues espero de verdad que lo hayáis disfrutado igual que lo hemos hecho nosotros. Y pues hasta el próximo vídeo. Bye. Adiós.